Más de 6.000 años antes de Cristo, de forma accidental, nacía una bebida que cambiaría el rumbo de la historia. Olvier TV, el programa cervecero. Bienvenidos a Olvier TV, el programa para los amantes de la cerveza y para aquellos que a partir de hoy la van a amar. Llegó la séptima edición del Congreso Brewmaster. Vamos a compartir la primera parte. Más o menos tenés una idea como para un scout, digamos. Por eso no se ha ido a mi lado. Es una pequeña cosa que uno va sumando. Nosotros cuando conectamos ponemos un pisor. Estamos en la fábrica de Heller, dentro del marco del Brewmaster. Tenemos el gustazo de encontrarnos con PZ, los mejores molinos. Tenemos la garantía de obtener la molienda perfecta para tu birra. Yo no te importo, porque la verdad es que la verdad es que no da mal. Estamos en La Paloma ¡Salud hermano! No tenemos que usar agua de la chelete para hacer el empaste A veces tenemos que hacer 3 o 4 pocciones por día En pleno verano lleguemos a hacer 4 muchas veces Con agua, con agua, con agua Ella tiene que ser prolija Tres Lomas Provincia de Buenos Aires De Tres Lomas, la marca de Marbles Mejor vivir de eso de esto Está muy buena, ¿no? De acá una coffee coffee Muy buena ¿Es una foto o una...? Ipa 02 ¡Bien! 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 Que nos va a hacer entrega de algo que para nosotros es muy importante Que es la declaración de interés productivo Te invitamos si querés a acompañarnos Le damos un fuerte aplauso por favor La alegría enorme Por eso esta sonrisa Porque me estoy riendo Siempre hay buena energía Siempre hay buena onda en Brewmaster Uno de los congresos más destacados en el mundo de la cerveza Estoy con Soli y Juli Falta mica, pero son los tres mentores Los tres locos lindos Que armaron esta movida Y que siguen apostando al mundo de la cerveza ¡Hola Soli! ¡Hola Grace! ¡Hola Topi! ¡Hola a la audiencia! Que siempre están firmes Bancando el sector Y bancando la séptima edición del Congreso de Brewmaster Y no solo somos nosotros Hay un montón de gente atrás Y también muchos cerveceros Mucha gente que nos viene acompañando Cada uno a su manera Cada uno aportando lo suyo Mucha gente de la que hemos aprendido Mucha gente que creció junto con nosotros Mucha gente de la que hemos visto y puesto en valor Y la verdad que para nosotros eso es un sentimiento enorme Porque se cumple una vez más El objetivo del Congreso de Brewmaster Que es reunir a toda la cadena Reunir a todos los actores del sector Así que la verdad que estamos más que contentos Pero además hubo una frutilla del postre Porque hubo un premio, una mención Con algo que Mar del Plata hizo por este Congreso Y lo colocó en lo más alto Así inició el Congreso, ¿no? Sí, el Congreso inició un poco así Este año hemos recibido muchísimas declaraciones Muchísimas distinciones del municipio De diferentes organismos Nos han estado acompañando Por suerte hay un compromiso desde ese lugar A lo que suma a esa alegría que mencionaba Sole De tanto la prensa de ustedes especializada Acompañándonos, los sponsors, los asistentes Las 25 cámaras, asociaciones cooperativas Las diplomaturas Todo armando un marco único, ¿no? O sea, entendemos siempre Que el productor de cerveza artesanal Es el centro, el núcleo de todo este sector Pero bueno, hay toda una cantidad de actores Que completan la cadena Que por suerte está representada hoy acá Para eso, bueno, para tener el máximo 30 Tengo que tener los 5 años Te voy a contar un par de anécdotas Porque eso es una buena forma de contar algo En la realización que nosotros hicimos dijimos Bueno, vamos a estimar un caudal diario De mil metros por día para el bar La botella nos permite un corcho Que también va a hacer una microoxigenación Que existe mucho, mucho dinero comparado con el beneficio a corto plazo que uno puede decir Que existe mucho, mucho dinero comparado con el beneficio a corto plazo que uno puede decir Y a las finanzas, y a la comercialización Y a otros aspectos de la organización que son importantes Para darles sus devoluciones por escrito Y además si tienen alguna duda A las 3 mejores cervezas de la competencia Tengo la experiencia cervecera La experiencia de laburar en una fábrica De arrancar con un home brewer Es un plazadero de lúculo innecesario Es un plazadero de lúculo innecesario Ahora revivió y aparentemente es una fiesta Es un emprendimiento familiar Arrancamos hace 4 años Esta es la Huerta Cosecha Ya habíamos empezado con este segmento el año pasado Con Juan Carlos Las hermosas visitas a fábrica Que siempre logran ustedes un convenio donde nos tratan como si estuviéramos en casa La posibilidad de que Virrera siga creciendo y entregar premios acá Cuantas cosas lindas están pasando más allá de increíbles charlas Si, siempre buscamos esto Diferenciarnos con experiencias Creemos que va por ahí Que esto tiene que ser una experiencia Un recuerdo que nos llevemos Del cual hablar todo el año El tema de eso es que te deja la vara alta Y bueno, el año que viene El año siguiente tenés que pensar algo más Pero bueno, son desafíos que nos encantan asumir Lo vamos craneando de pronto durante todo el año Y siempre hay algún amigo que te tira alguna punta O te ofrece como vos decías La fábrica o te ofrece esto o aquello o lo otro Y entre todos vamos de alguna manera armando el contenido Yo sinceramente sigo felicitando por la logística La logística en este caso de la expo Los sponsors están sumamente felices Tenemos sponsors en común Sabes que nos encontramos en ese lugar Y yo, viste, recibo lo que sucede del otro lado Así que, que lindo como lo fueron gestando y organizando este hotel Muy bien, eh Sí, la verdad que nosotros estamos muy conformes con la locación Mar de Plata, por ahí es una de las falencias que tiene Nos falta como ciudad un centro de convenciones Pero bueno, tratamos eso de paliarlo a través de los servicios que dan las hotelerías Y esta la verdad que es una locación bastante cómoda Está bien ubicada Y cumple con las necesidades que tenemos nosotros Que también, más allá de bajar contenidos Y recibir a todo el mundo como hablábamos recién Parte de la recepción es tratar de dar un marco Que sea acogedor para todos Yo quiero felicitarlos por la logística Por el hecho de encontrar una fecha extraordinaria Donde a nosotros nos descontracturó Y nos permitió venir en un momento Donde el cervecero baja un poco la producción Y eso también, creo yo, que suma a la hora de escuchar las charlas Y todo el conocimiento que puede generar este congreso Y bueno, decirles que siempre nos sentimos en casa Siempre nos sentimos bien cuidados y tratados Y que vamos a seguir apoyándolos, always Bueno, muchas gracias Sí, esta estrategia del cambio de fecha También tiene que ver con... Porque nosotros como productora de eventos También tenemos, de pronto, la posibilidad de hacer otros eventos En el segundo semestre Mar del Plata, que es una ciudad muy rica En lo que es turismos y convenciones Se dan muchas oportunidades en el segundo semestre Entonces, correr Blue Master para el primer semestre Como vos bien decías, una fecha que... Que bueno, que el cervecero está empezando como a relajar Nos da la posibilidad de poder hacer Más eventos u otro tipo de eventos En el segundo semestre Bueno, los queremos Besos para Mica Y por muchos congresos más Que enaltecen y ayudan a crecer a este sector Que por lo menos para nosotros es indispensable Salud chicos Muchas gracias Gracias, gracias Topi Gracias Graciela Gracias OlvirTV Y nada, los esperamos Al que nos llegó este año, 2024 Bueno, ahí donde me instalé Como cervecero artesanal Como con Brewer Yo soy Juan, soy biotecnólogo Empecé como con Brewer ahí por 2011 Y en este momento estamos recibiendo muestras de micro cervecerías también La categoría 3 es las cervezas negras Las cervezas de bajo alcohol Sin preponderancia del rúpulo Música 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 Todos los años y desde hace muchos años Y es que en esta oportunidad queremos entregarle este premio Un gran desafío Este reconocimiento al gran Martin Bohans ¡Bravo! Música Música Ahorita lo liste La inflación que va hacia arriba Más pilla para aliviar el horno eléctrico alemán No hay Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Molinos BZ El punto justo de la molienda Para la elaboración de cerveza Lo mejor del craft nacional Lo encuentras en Salute Sucursales en Lagos y Lomas Envíos en cargo a todos zonas o Y capital federal Más de 200 etiquetas Para todos los gustos ¡Salud! Hofsteiner, fundada en 1845 Líder mundial en la industria del lúpulo Calidad, sostenibilidad e innovación De nuevas variedades y productos del lúpulo Hofsteiner, líder mundial en la industria del lúpulo Cervezas de barrica Areco Un espacio para degustar o llevarse a su casa Increíbles cervezas Barrelage y de guarda En San Antonio de Areco Cervezas de barrica Areco Virramazarte, desarmadero bar En la esquina de Gorriti y La Valleja Fermentis, easy to use, fácil de usar Inoculá directamente o rehidratá con mayor flexibilidad Fácil, limpio y sustentable Más información Fermentis.com Lúpulos andinos Organizadores del Congreso de Lúpulo Gorila, cervecería argentina La evolución de la involución Falta muy poco para la nueva edición de la Copa Argentina de Cervezas Copa Argentina 2023 Octava edición de Birra Tercera de GIN creo y ahí me va a contar más Martín Boan, querido, ¿cómo estás? Muy bien Acá organizando a pleno la octava edición de la Copa Argentina de Cervezas Tercera de GIN Vamos muy bien con las inscripciones 10 de junio es la ceremonia de premiación Volvemos al Golden Center, Parque Norte Y vamos a tener este año, va a haber una expo al inicio Para las primeras 800 personas va a haber un vaso especial Así vienen tempranito Y va a haber dos tipos de entradas Una full, full VIP Que va a ser desde el inicio Y una entrada para el que está más de a pie Para las 21 horas Puede ir a las 21 horas, va a pagar 50% la entrada Y va a poder ver la premiación de GIN A las 16 horas abre la expo 17.30 abre salón principal 19 horas termina la expo 19.45 arranca la ceremonia de premiación de birra Con altas pantallas, alto escenario, escenario más grande La pantalla tiene 3 metros por 8 O sea, soberbia Y a las 21 termina premiación de birra Y ahí empieza a entrar la segunda tanda de gente Hacemos una pausa de 15 minutos Y 21 y 20 arranca la premiación de GIN Que va a ser más cortita, son unos 15 minutos Y después arranca el cachengue Bueno, momento Antes de llegar a eso Están las muestras que tienen que mandar Estamos actualmente en el segundo lote Que es hasta el 30 de abril Y después tenemos la primera quincena de mayo Para registro, anotarse e inscribirse Y ahí ya cierra Este año tenemos un plantel de jueces Eso te quería decir Tremendo Tremendo, no, tremendo Mucha gente de afuera, alta gama En calidad de jueces Es la mejor edición lejos Lejos Vienen de Estados Unidos y de Europa Más de 10 jueces O sea, increíble Bueno, jueces de Brasil De Uruguay, Paraguay Perú, Chile Y obviamente una muy buena selección de Argentina Argentina tiene un plantel de jueces Tremendo Muy, muy bueno Bueno, el 10 de junio como novedad En el Golden Center Parque Norte A la mañana Para la mañana, arranca a las 9 Para un grupo reducido Va al Fermentis Academy Que es toda una jornada de estilados ¿Por qué un grupo reducido? Porque después hay una ronda de cata Y justamente hay una cata de whisky tremenda De gin y demás Y eso es lo que hace reducir el grupo Pero va a ser ahí mismo En el Golden Center Parque Norte En un evento maravilloso Comienza el cierre del increíble Brewmaster En Antares Bar de Fábrica Corre con el tío ¡Aguante, mierda! ¡Aguante, mierda! Bueno, si tengo cerveza, tengo buena cerveza. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Construyendo Cervezas. Metamorfosis, cervecería de barrio. Parque Patricios. Heller, bar de fábrica. La perfecta combinación entre todos nuestros estilos de cervezas artesanales junto a la mejor gastronomía. Heller, en Mar del Plata. Cada lugar y cada lugar y cada momento tiene un estilo distinto. Cada espacio se transforma con un sonido. ¿Y vos? ¿Sos capitán de tu vida? De lunes a la cerveza de la cerveza artesanal Antares en la Plata 56, diagonal y parador. Choperas Cabo de Choperas Cabo de Choperas Cabo de Choperas Cabo de Frío, la solución en fabricación e instalación de choperas. Frio Beer, chillers y torpedos, micro y macro cervecerías, asesoramiento profesional, instalación. www.friobier.com.ar Amsterdam, Friends Factory, La Plata, el lugar en tu mundo. Sudamericana de Filtrado, Sociedad Anónima. Alta calidad, máxima eficiencia y rendimiento. Más de 50 años en la industria del filtrado. Vamos a compartir ahora la segunda parte de la charla que tuvimos con gestión cervecera en la fábrica de Coleman. La mayoría de las fábricas que llegan a nosotros es por referencia a otras fábricas. O sea, porque nos conocen, o nos vieron en un evento, una copa. O bueno, ahora acá con ustedes que nos van a ver muchas fábricas que por ahí no nos conocen. Así que, bienvenido. Y siempre lo que les decimos es, la implementación de cualquier sistema en la fábrica lleva tiempo, ¿no? Puede ser, tenemos fábricas que lo han implementado, no sé, en dos semanas y fábricas que lo han implementado en tres meses. Entonces, bueno, cada una se le da un seguimiento. Siempre el objetivo es que lo hagan al ritmo que ellos puedan y que nosotros le vamos como marcando un poco cuáles son los pasos, ¿no? Este año tenemos, dentro de los objetivos del roadmap de 2023, estamos lanzando un módulo que es para punto de venta de cerveza en las fábricas, como si fuera el taproom. Entonces, no es un módulo de restaurante como tal, obviamente no es que hay con el tema de mesas, comida y todo, sino que es un punto de venta más para despacho de cerveza, que es lo que últimamente nos vienen pidiendo muchas fábricas. Entonces, ya lo tenemos activo en Chile y, bueno, ahora lo estamos terminando de adaptar para la necesidad de acá en Argentina. Una cosa nueva que lanzamos es que ahora también nos pueden solicitar, por ejemplo, desarrollos propios para la fábrica. La verdad que este año dijimos, vamos a abrir un poco más el tema y ya, de hecho, hicimos varios desarrollos para acá, para Argentina, para Chile también. Le damos a la fábrica, por ahí, el plus, que es el flujo de negocio de ellos propios. Cuando nosotros decimos, mirá, somos el software número uno para fábrica de cerveza Latinoamérica y, no sé, trabajamos con un montón de fábricas en un montón de países, tiene que ver con esto, tiene que ver con que somos nosotros así y, por ahí, no buscamos ser un mero proveedor de la fábrica de cerveza, sino más como un socio en los negocios, como decir, bueno, yo te ayudo, los dos vamos a crecer. Entonces, un poquito ese es el objetivo que tenemos con las fábricas. Con todo este tema del cambio de normativas que hubo en AFIP, tuvimos muchísimas consultas y, bueno, gente que, primero, que nos preguntó, che, chicos, ¿están enterados de esto? Y gente que nos preguntó, bueno, ¿y cómo lo configuramos? ¿Cómo lo ponemos? Y, bueno, fue bastante movidito este último mes con los cambios que hubo en AFIP. Bueno, esto también es importante. La gente de gestión cervecera está al tanto de las modificaciones, de todo lo que es necesario para que estén en regla, para que todo funcione como corresponde y que de lo único que tengan que preocuparse es que la receta de la birra salga bien. Nada más. No dejen de apostar a esto porque están apostando a solución, están apostando a prolijidad, están apostando a resolución de problemas, a no preocuparse más por lo que no se tienen que preocupar, porque cuando uno piensa en ahorrar por ese lado, le sale siempre tres veces más caro. Entonces, vamos a decirle a la gente cómo hacen para comunicarse con ustedes, aunque lo ven en la publicidad, lo recordamos. Lo recordamos, no, ningún problema. Bueno, para comunicarse con nosotros es la página web gestionservecera.com. Ahí tienen un formulario de contacto donde nos dejan los datos y ya les mandamos toda la info. Y si nos quieren escribir es info.gestionservecera.com. Bueno, placer de poder entrevistarte. Esta va a ser la primera de las notas que vamos a hacer. Realmente es un equipo que se pone el proyecto al hombro y lo lleva adelante. Así que aguante gestionservecera. Bueno, muchísimas gracias. Hoy nos juntamos con el equipo a la noche a tomar unas cervezas por acá en Quilmes. Así que le vamos a mandar ahí los saludos de Dolby TV. Y bueno, muchas gracias siempre por esta oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!